Es una especie de bolsa, por lo que tengo entendido, para los arreglos de las tomas de agua. En la comunidad chotana hubo un asalto por parte de tres elementos, tres delincuentes, en la jurisdicción de Pacha, en donde pretendieron, al tener conocimiento de una fuerte cantidad de dinero, pues han intentado hacer, perpetrar un asalto con la finalidad de cometer este ilícito. Cosa que fue, no se llevó a cumplir esta acción de los delincuentes, pues acción inmediata de los comuneros de la zona, y llegando a reducir a dos de ellos, a capturar a dos de ellos, pero previamente estos señores habían hecho uso de armas de fuego, impactando en dos comuneros, los cuales fueron inicialmente llevados a las marcas para su tratamiento médico, pero por la gravedad fueron trasladados a la ciudad de Cajamarca. El día de ayer se trasladó un contingente de la división, a fin de apoyar a la comisaría de Pacha, y poder ubicar y capturar y poderlos trasladar a esta jurisdicción. Lo que se llevó a cabo con éxito, puesto que inicialmente los intervenidos, los detenidos ahora, habían sido intervenidos por las rondas de la jurisdicción. Fueron entregados de inmediato previas actas, se tomaron algunas manifestaciones, hicieron algunas inspecciones en la escena del delito, y así mismo se pudieron recoger este armamento, hay armamento largo, es una escopeta y arma de puño, es un revólver, en estos momentos van a pasar las pericias. Los detenidos responden a los nombres de Ramiro Rodríguez Tiquia, de 30 años, y Segundo Leóncio Rodríguez Tiquia, de 36 años, familiar. El tercero que se va a la fuga responde al nombre de Tito Chávez Vallejos, hemos verificado este nombre en las páginas de la RENIEC, no figuran, debe tener algún otro nombre, estamos en eso. ¿Y cuál es la condición actual? ¿A qué tipo de investigación se está realizando para ir determinando alguna responsabilidad? ¿Y qué paso queda por parte de la Policía Nacional? Bien, se comunicó esto al representante del Ministerio Público, ellos están actuando en estos momentos, están tomando las manifestaciones respectivas, se va a pasar el reconocimiento médico porque presentan algunas lesiones en el rostro, debe estar llegando en estos momentos la médico legista. Lo que nos queda en otro es terminar las manifestaciones, terminar el documento para entregárselo a la Fiscalía y este puede ser remitido al Poder Judicial. Lo que queda acá en clave es que se hablaba inicialmente de una fuerte cantidad de 190.000 soles. Comandante, ¿qué se conoce la procedencia de los personas detenidas? Bueno, ellos residen en la ciudad de... en el oriente, ellos no son de acá, ellos en Amazonas residen en eso, son familias, son de la zona, han nacido ahí, pero ellos han venido de la Amazonas acá. Y definitivamente pues se puede entrever que ha sido un dato, le han dado el dato a estos fantisinerosos para que puedan perpetrar el ilícito, lo cual no ha podido. Lo que sí acá tengo que hacer mención es la buena disposición de las rondas de la jurisdicción, porque así es como se debe trabajar, coordinando. Ellos lo han tenido, han llamado a la policía, la policía ha acudido, hemos coordinado, nos han entregado y no había ningún problema.